¡Suscríbete al canal! Y quiero darle la bienvenida al día de hoy. Vamos a hablar sobre salud mental. Nuestra invitada es la psicóloga Silvia Zúñiga. Bienvenida Silvia, una vez más a Enfoque a la Familia. Gracias Ixto por la oportunidad. Feliz de estar con vos y con toda la gente que sigue este programa. Siempre es emocionante escucharte porque conceptualizas muy claro las cosas y eso nos ayuda a comprender los temas que son importantes para la vida. Y comenzamos a hablar en el programa anterior sobre salud mental y estabas hablando sobre las claves para tener una buena salud mental. Hablamos de la primera. Me gustaría que hablemos de la segunda. Ok. Menciono que la primera es no creer que todo lo que pensamos es verdad. Que sospechemos de que nuestra mente puede estar distorsionada. La segunda es que necesitamos proteger nuestra mente de la basura. ¿Y a qué me refiero con esto? Si somos honestos, todos debemos reconocer que el alimento que le damos a nuestra mente no siempre es el mejor. ¿Cuántas horas Facebook acumula usted por día? ¿Qué tipo de conversaciones mantiene usted? ¿Son chistes vulgares, conversaciones de doble sentido, chismes, cargadas de violencia? ¿De qué habla usted con las personas? ¿Qué le llega a su grupo de chat en los que usted está? ¿Imágenes y textos que edifican? ¿O a veces es un compendio de vulgaridades? ¿Qué lee usted? ¿Revistillas de esas que aparecen cargadas de chismes, periódicos de mala categoría, novelitas rosa? Y muy importante, ¿qué ve en nuestros ojos? Pornografía, sangre, violencia, películas de terror, ese tipo de cosas. Es cierto que algunas mentes somos más influenciables que otras, pero también es cierto que a todos nos va a dañar la basura con la que alimentamos nuestro pensamiento. Dice Proverbios 15, 14, El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿Cómo podemos proteger nuestra mente de la basura? Yo creo que tenemos que cantar aquella canción que cantaban los niños en la iglesia, Cuidado mis ojitos lo que ven y cuidado mis oídos lo que oyen, ¿verdad? Necesitamos aprender a ser más selectivos con lo que escuchamos, con lo que hablamos. A lo mejor tienes que bloquear algunos chats que no están edificando tu vida. No se conceda licencias que luego va a lamentar. No navegue por la web buscando cosas que a veces no edifican. Tenga ocupado su cerebro con tareas productivas. Si tenemos conciencia de que Dios nos ve en todo momento, yo creo que en todas las áreas de nuestra vida queremos agradarle a Él. Vivimos con temor de Dios. Y la forma de pensar es una manera en la que también podemos adorar a nuestro Dios. Otra de las cosas que yo he eliminado es, he dejado de ver algunos noticieros que parecieran obituarios o películas de terror. Y yo dije, Dios mío, pero estos noticieros parece que no quieren aplicar el cerebro en hacer trabajo inteligente. Pero termina uno medio angustiado, preocupado, lleno de temor. Esas cosas hay que eliminarlas. Todo lo que le roba la paz, lo que le... No te suman. No le suman, tiene que eliminarlo. Entonces yo tengo que elegir sabiamente lo que veo y lo que escucho, porque eso va a determinar lo que pienso, lo que hablo y lo que siento. Exactamente. Muy bien. La tercera clave la has mencionado en algún momento y le has dicho que se llama Nunca dejes de aprender. Leí el otro día la historia en un periódico de un adulto mayor que empezó a estudiar la carrera de Derecho a los 58 años. Y ahora, 10 años después, con 68, se estaba graduando en el mismo acto él y su hijo de 20 algo que se ha graduado de medicina. Muchas personas creen que ya lo saben todo, que ya llegaron a un punto donde todavía no tienen nada más que aprender. Pero nunca es tarde para aprender. Si usted quiere salud mental, aprenda, aprenda, aprenda. Dice Proverbios 18.15, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. El aprendizaje no es exclusivo de la etapa académica, del colegio o de la universidad. Debería de ser un hábito de vida. El verdadero discípulo es un aprendiz permanente. Aprender eso sí requiere humildad, porque el orgulloso piensa que ya lo sabe todo, que no necesita aprender nada. Y lo cierto es que hay tanta ignorancia en cada uno de nosotros. Sócrates, el famoso filósofo, decía, solo sé que no sé nada. ¿Cómo entonces podemos siempre alimentar esta sed de conocimiento, de aprendizaje? Lea, por ejemplo, es una buena fuente. Por supuesto que las escrituras y la Biblia. Pero libros de calidad, libros que edifiquen su vida, que le reten, que le desafíen, que amplíen su conocimiento. Converse con las personas también. Las personas son una fuente riquísima de conocimiento. Siéntese, hable con ellas, con sus familiares adultos mayores, por ejemplo. Con los niños, que son una fuente riquísima de conocimiento también. Vaya a una universidad. Si es el caso, siempre pensó, uy, yo quería, pero no pude por las circunstancias. ¿Quién dice que se venció el tiempo para hacerlo? Vaya, haga. Nunca dejemos de aprender. Una mente que está ocupada con el aprendizaje no va a tener tiempo para pensar muchas cosas que no ayudan. Y eso es crucial, es fundamental. Porque si usted se mantiene ocupado, está trascendiendo en el tiempo. Si está aprendiendo, usted está creciendo. Creciendo significa ampliar los horizontes y tendrá una mejor perspectiva. Hay un equilibrio entre mantenerse ocupado y el tiempo de descanso. ¿Cuál es el equilibrio? Porque hay un concepto que en algún momento podría ser erróneo. Valgo en el tanto estoy ocupado. Y eso también es dañino. Es dañino. Claro, no estamos hablando de aquí de un activismo improductivo de hacer y hacer y hacer, porque eso es lo que dice la sociedad, que hay que hacer para tener. No, no, estamos hablando de cultivar el ser. Estamos hablando aquí de una mente enfocada en lo bueno, de una mente ocupada en cosas que son productivas, que tienen resultados positivos. Porque una mente vacía, dice por ahí el dicho también, es un taller de Satanás. Dígame si no, ¿cuándo es que uno piensa la mayor cantidad de tonterías? Cuando estás en blanco. Claro. Viendo para el techo ahí a veces en las madrugadas, tratando de resolver el mundo y usted empieza a divagar y a divagar y a sumar pensamiento negativo, trágico, etc. Más aún cuando estamos en tiempos de crisis, que somos más vulnerables a disparar esto que es un potro salvaje, la mente. Entonces, mejor manténgase ocupado leyendo un buen libro, en una conversación con un amigo, con música de edificación, orando, o sea, haga cosas que sean productivas. A eso nos referimos. Por supuesto que también es importante el descanso, el relax, el tiempo fuera, digamos, para cargar y oxigenar la mente. Eso también es parte de la salud mental. Fantástico. Vamos a la cuarta clave para poder tener salud mental. ¿Cuál sería? Renueve todos los días su mente con la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos de un tema como este, partimos de la premisa que nuestra mente y pensamiento están dañados por el dolor, por las heridas, por el abuso, por el pecado. Por eso la directriz bíblica es tan clara. Renueven su mente. Lo mencionábamos en el programa pasado, Romanos 12.2, dice, transformen, se mediante la renovación de sus mentes. Porque aquí en la mente es donde ganamos o perdemos la mayoría de las batallas. Es lo que te decía que llamamos el enfoque cognitivo-conductual. El pensamiento llega y casi de inmediato las emociones van a entrar en sintonía con ese pensamiento. Si el pensamiento es bueno, las emociones van a ser de la misma categoría. Si el pensamiento es malo, yo voy a empezar a sentirme ansiosa, triste, enojada, deprimida. Póngale el nombre que quiera. Y una vez que sentimiento y pensamiento están alineados, eso lo voy a traducir en conductas. Entonces voy a reaccionar de forma violenta, o me meto a la cama y no quiero salir de ahí porque estoy deprimido, o me involucro en relaciones que son complicadas porque creo que no merezco nada mejor, y un sinfín de comportamientos que pueden darse. Dice Isaías 26.3, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestra mente se enfoca en Dios, el resultado va a ser muy distinto. Así que necesitamos, y sobre todo en un momento de crisis, poner las semillas correctas aquí en nuestra mente. Memorice textos de la Biblia, péguelos en todo lado. Eso es lo que yo hago en momentos de crisis, en el volante del carro, en la billetera, en la computadora, en el espejo donde me veo en la mañana. Porque cuando la voz del miedo, de la tragedia, del fracaso, viene a susurrarme aquí al oído que no lo voy a lograr, que no voy a poder, que las cosas van a salir mal, yo necesito que la palabra de Dios calibre mi corazón. Y me recuerde que Dios está en control, que Él sigue trabajando y que sus planes son buenos para mí. Entonces, dicen que los primeros cinco minutos del día determinan el estado emocional del resto del día. ¿Qué diferente sería si en vez de desayunar, esos noticieros llenos de homicidios y de muerte que uno escucha, poder leer la palabra de Dios, poder repetir un texto de la Biblia? Seguramente que nuestros días estarían cargados de muy diferente actitud si lo hacemos así. Fantástico. Y esto nos va a dar, no solamente una buena actitud, sino tal y como lo mencionaste, una paz interior profunda. Y eso es tener salud mental. Antes de continuar, quiero animarle a que si usted tiene necesidad de hablar con alguien, con un profesional, escríbanos a ayuda.enfoquealafamilia.com. Y confidencialmente vamos a orientarle. Y si necesita una cita con alguno de los especialistas, vía internet hemos creado una plataforma para que usted pueda hacerlo. Para hacer la cita, escríbanos a ayuda.enfoquealafamilia.com. Vamos a la quinta clave para tener una mente saludable. Muy en coordinación con la anterior, necesitamos en esta quinta clave, dejar que Dios nos sorprenda. Especialmente, Sixto, cuando estamos en un momento de crisis, nuestro pensamiento es de visión de túnel. No lo vamos a lograr. Nos concentramos en lo inmediato, en lo que yo puedo o no controlar, en lo que mis ojos ven, el futuro me resulta amenazante, porque, como lo he dicho otras veces, estoy anticipando la tragedia, la desgracia, la traición. Nunca pienso en las cosas buenas. Pero la Biblia nos dice, Efesios 3.20, que Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros imaginamos o pedimos. Así que sus planes siempre son más altos y grandiosos que los nuestros. Y necesitamos recordar eso aquí en nuestra mente. Y dejar que Dios nos sorprenda. ¿Cuáles son tus sueños más altos? ¿Cuáles son tus pensamientos y anhelos más grandes? ¿De qué hablan tus oraciones más desafiantes? Deje que Dios nos sorprenda, aún en medio de esta situación. Por eso, cambia esa manera de pensar. Necesitamos mudar el pensamiento en modo no, en modo tragedia, en modo pequeñito, que a veces nos atrapa, para pensar en grande, para soñar en grande. Mi circunstancia seguramente no va a cambiar de la noche a la mañana y yo seguiré siendo el mismo. Pero el Dios en quien hemos creído es muchísimo más grande y puede sorprendernos aún ahí en la circunstancia de adversidad. Esto es lo que hace la gran diferencia. Cuando perseveramos en Él, cuando estamos en Él, produce paz, esperanza, gozo y tranquilidad. Por eso le animo a que usted se enfoque en Dios y tome sabias decisiones. Una última palabra, ¿cómo lidiar con esa imaginación que a veces produce culpa o falta de fe? Bueno, te respondo con una situación personal. En uno de los momentos más críticos de mi vida, una situación de pareja en la que estuve separada de mi esposo, donde lo único que veía era adversidad, muerte, tragedia, etc. Estaba ahogada en el dolor, desarmada. Yo pensaba que la historia terminaba ahí, que ese era el punto final, pero Dios no había terminado de escribir la historia. Y sin duda tenía otro plan en mente que no era el mío. Dice Isaías 55, mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son sus caminos. En mi caso, el capítulo más oscuro de mi vida hizo que se convirtiera en el capítulo más maravilloso. Fue gracias a esa circunstancia de dolor que luego yo pude entrar a trabajar en una iglesia, montar un ministerio de consejería, servir a tiempo completo en el ministerio, terminar en el área pastoral de una iglesia, porque Dios tiene sentido de mi amor. Y lo peor que me ha pasado, lo convirtió en lo mejor que me ha pasado. Porque Él hace muchísimo más de lo que usted y yo nos podemos imaginar y porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, la culpa y la falta de fe que a veces nos agobia en esos momentos de crisis, pueden pasar a ser el mejor capítulo de nuestra historia si nuestra vida está sustentada en Dios. Si depositamos en Él nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestros temores, si ponemos nuestra mente, dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y el resultado va a ser paz. Y no cualquier tipo de paz, es la paz del dador de la paz. Esa es la paz que vamos a disfrutar. Extraordinario. Este es el camino, poner nuestra vida en las manos de Dios. No hay nada que Él no pueda perdonar, no hay nada que Él no pueda sanar, y siempre el final es resurrección y vida. Gracias, Silvia, por haber estado con nosotros el día de hoy. Siempre es un lujo tenerte en el programa. Encantada, Sixto. Un abrazo y esperamos haber contribuido a la salud mental de las personas que nos han escuchado. Y a usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pido a Dios que le ayude a encontrar la paz que está buscando. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Hola, soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Le cuento que hemos creado el curso Hijos Altamente Capaces. Este curso está diseñado para ayudarle a usted a tener presentes los elementos fundamentales que tenemos que tener claros a la hora de criar a nuestros hijos. Son 40 ítems fundamentales que se han investigado para que los padres los tengamos presentes a la hora de criar a nuestros hijos. Por eso le animo a que pueda participar en el curso Hijos Altamente Capaces. Ahí, en la Universidad de la Familia. Puede acceder en universidad.enfoquealafamilia.com Estoy seguro que disfrutará el viaje conmigo en el curso Hijos Altamente Capaces. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!